Pues esperamos que salga. Yo voy a bajar, pero voy a esperar que salga. Dos... Aquí espero. Yo tengo silencio, pero... Yo tengo nada hasta que se movieran bastante, ¿sabes? Vale, vale. Si no, que salgan y hagan el amago de salir y se metan, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, vale. A lo mejor tienen radar, ¿eh? Ellos ya están esperando... Ahí van a tener que salir. Escucha, escucha las caeras, van a salir, ¿eh? Salen, salen, ¿eh? Vale. Ahí está. Ahí está, 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 ahí está. Cuadido uno, lo muerto. Y el otro está ahí abajo, ¿eh? Sin placas. Se metieron para adentro, tío. El equipo está adentro, cuidado. ¡Hostia! He tirado ataque, tío. Sí, sí, tío. He tirado ataque todo, ¿eh? A mí no me ha salido. No, no. A mí no me ha avisó, pero han tirado un ataque. Lo que pasa es que no me he tirado yo por ese lado. Todos tiran por el otro. Han revivió la tienda, ¿vale? También. Este equipo está muerto, ¿vale? Aquí hay caja de placa. Toma, te la he hecho. Aquí hay caja. ¿La he hecho? Tira, tira, tira. Ahí tiene. Joder, no vea el ataque que me comí, tío. Tío, que nivel mundial, amor, eh. Creo que la ha tirado el segundo que ha muerto. ¿Se tira aquí en el bunkie? Buena. ¿Il film a uno? Eh, 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 derecho, derecho, derecho. ¿Qué hay aquí? Aquí hay uno, aquí, aquí. Voy a moverme. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Espera, me llevo placa, ¿eh? ¿De dónde, de dónde? ¿Dé? De ahí creo, ¿eh? Yo retrocedía, ¿eh? Porque... Hombre, se le puede tirar un acerte, ¿eh? Yo le he tirado... Este no le he dado la termita Le he dado un bloque ahora, ¿eh? ¿Se mueve? Vale, va por la izquierda, va por la izquierda Se ha tirado Vale, igual A su casa Venga, metí con los mayores otra vez ¿Que ha echado? ¿Que va a echar algo? Pues aquí había una fuerza buñeante que... La he cogido yo, la he cogido yo La he cogido yo, la fuerza que voy a echar Vale, pero voy al de AS, tío Comprate UAV, tío Oh, el ki si quiere, pero... Pero vamos a pillar la caja, ¿eh? Si, si Yo he echado luego cuando está muy arriba Por detrás ¿Tiene el humo? No Yo voy subiendo, ¿vale? Vale Yo voy subiendo por la izquierda Hay mascarilla aquí, por si quieres, ¿eh? Tengo, tengo ¿Necesita esto? Claro, salió aquí un maniquitado Si No sé, a lo menos por qué va a ir al gulab, a ver qué pasaba, ¿no? A ver si hay gente en la caja Voy UAV aliado encima Mierda Allí A lo menos, no sé cuántas cajas hay tampoco Digamos que pueden haberlo tirado ya, ¿eh? Aquí gente Una caja, tío, una caja ¿Una? Si Gente arriba también de la estatua, ¿eh? Vale UAV enemigo encima Voy a lootear aquí, que hay... Dime, papi A la zona segura Un poco de pasta mejor Si quieres, ¿no? Si quieres, ¿no? Si quieres, ¿no? Blindaje corporal Ahí ya voy No hagas nada, lo que tú quieras para ti, algo yo mire Toma, Kevin Va a querer un... Te compré a su después aquí, ¿vale? Como si quieres ir ahora a la tienda, ¿o no? Bueno, vamos aquí, vamos aquí Si necesitáis algo, aquí hay un vendedor Teníamos gente arriba, Manolo, a la izquierda, ¿eh? O sea, ¿vamos a la montaña? ¿Quiere ir a la... ¿Vamos a la tienda de la sotao? Lo digo... Lo digo pa' tener... Lo digo pa' tener cuidado No, yo lo digo por pillaratura Pero como que quiera Medio igual, ¿eh? Bueno, vamos, vamos, vamos pa' arriba, vamos pa' arriba Si gente por mala suerte Ya... Yo pa' que... ¿Vamos a la tienda...? Podemos comprado uno y tirado otro Yo he visto gente en naranja, que es la base militar Mira, se pegan aquí junto He pillado UAV Lanzo UAV yo, vale Mira, tirando un ataque aquí arriba Sí Comprate tu el ki, vale No, cómprate el ki Yo tengo UAV, lo lanzo yo Lo aguanto o lo lanzo Es que no sé, tío Venga, lo lanzo, tío Necesitamos un radar, enviad reconocimiento Joder, no sale yo, tío Aquí hay gente abajo Buscamos, vamos pa'lante Sí, tiene que estar por aquí, eh A mí me he tirado un ataque A ver Atención UAV sin combustible Volvemos para repostar Abajo, tío ¿Vean aquí? Abajo A ver si no vienen por detrás, eh Mira que han matado a uno, eh Yo voy a mirar a la base militar, tío Yo voy a mirar a la base militar, tío Espera, aquí hay otro cadáver, tío Voy por aquí Nos mataría al ataque, tío Puede ser Acá te reviví delante, tío En la tienda del banco, ¿vale? Sí, militar, a ver si... Coño, la mierda está a las rocas, tío Qué asco No tiene arma, no tiene arma, ni... Pues lo lootearon, a veces lo lootearon, me da, eh Es que está cadáver ahí porque no tiene ni arma Dispara a tu derecha, ¿no? Sí, en el banco, creo Estoy mirando a dónde venimos, a ver si... Hostia, tío, aquí hay un bunker, ¿no? Aquí hay un bunker, ¿no? Aquí sí, aquí hay un bunker Voy a meter, tío Ah, está abierto, tío, ¿eh? Está abierto Eh... vale Espera, voy a subir, sí, voy a subir por aquí Por eso, avanzar hasta aquí Sí Tenemos gente derecha y tenemos gente en el banco Joder, luego voy a verlo, vaya a ti De la derecha a lo mejor no podemos matar, eh Lo tiraba para nada Mira, delante, delante gente Donde está la marca naranja Aquí Marcado, marcado, marcado uno Vale, 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 vale Tengo silencio, eh Es eso... Vale, tiene... Yo no llevo silencio, así que voy más despacio, ¿vale? Yo tengo tiro, eh Dale, dale, dale Tengo tiro Abatido Muerto No lo veo, eh, no lo veo Es nada Aquí, aquí había uno, aquí Allí, voy a moverme Es la montaña, es la montaña, vaya Es la montaña, no miraba Eh, estaba por la montaña Era... El otro no sé es O no sé si era uno o dos Bueno, estaba batido Es el que me han cargado Tiene mochila, ¿no? No No, mascarilla y... No lleva mucho No lleva mucho Alá, cojo la caja No lleva mucho Aquí, aquí, manolo, aquí arriba Pues lo tiene, no... Crackeado, aquí, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba Su puta madre, hombre Me va a matar Joder, puta, los ratas asquerosas, tío El compañero ha entrado en el gular Al sobrevivir, podrá redesplegar Ha batido Muerto, tío Joder, qué mala suerte, tío Que hoy sale del gular, tío Suerte, tío, de verdad Joder, tío, qué mierda, lobo Se me asomó arriba juntos, tío Y me va a sumir a madre, tío Me da tiempo a esa tienda, sí, ¿no? Fue, me la juego Hay gente, tío, hay gente, tío Hay gente aquí, tío Joder, es que ya me he tirado, tío Es que es para reír Están peleando, tío Es que no puede ir para allá, tío Ahí ¿Quién es esta? Sí Porque la del banco Tiene gente justo en el banco, la sur Sí, pero es que ahora tú Tu luna sí lo puedes coger, tío Joder, es que ahora me voy a tirar yo aquí Ah, igual, igual, ya lo matas tú a alguien Y yo le robo yo Me tirado yo aquí, ahora va Qué descaro, o sea, una bala ese tipo, tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío Este es el primero, sí, el que he matado Tío, ande viva de cabeza hacia ti, tío No sé, tío Cuidado porque he caído abatido, eh Ya Que salieron los dos del gula Increíble, tío Pues puedes esperar a que te entren, eh Ese seguro que el otro cayó arriba Yo voy a reír Ahí está, ahí está, ahí está Lo matan y le pide Cuidado que tienen franco, este vio, eh No, no, no me ha visto, no me ha visto A ver si me lo puedo cargar Vale, espera Sí, 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 sí Está para la derecha, tío Ay, hijo de puta Tío, qué hago, espera a ver si viene Te revivo Yo creo que va a rotar por el otro lado Es que a ver si viene, tío Va a venir, va a venir Va a venir Eh, cuidado, cuidado De arriba, de arriba, de aquí Sí, sí, tío, ya Lo es, tío, es que ahora me queda aquí esperando Tírate abajo, tírate abajo, tírate abajo Hombre, aquí no estoy a tir Ahí está El gas está en camino Marcando nueva zona A ver, ese va a tener que venir Si no ha murido ya el solo Joder, tío, a ver ahora como te revivo ahí A ver, a ver, con calma, con calma A ver, puedes revivir en otra tienda En TV, la de TV No, yo ve ahí Está apuntando Está apuntando No, no revivas ahí, tío Están muertos Son dos, tío No revivas ahí, tío Es que te vas a asomar O se puede detener Puedes comprar un ataque y tirárselo también, eh Joder, es que me cago en la puta, tío Yo iría por ahí, por la izquierda Y ahora va a venir el otro también Se pega, se pega, se pega Compro ataque, compro ataque No, 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 no No, no, no No, no, no Me voy a la montaña de antes, ¿vale? Oye, estaba esperando a este, ¿vale? Para estar en la casa No, 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 no Es que no tengo nada Se están pelando a la casa Ahí va, vamos a la ropa Ahí, me voy a ir con ti A ver si viene este, tío Oh, te doy esto La arma escobalgo Aunque sea Está abajo, eh Chapita, chapita ¡Hostia! Por el detrás, por el detrás Por el detrás, por el detrás Por el detrás Por el detrás Y por el detrás Qué verdad Que verdad Qué verdad Qué mala suerte Que bueno eres, que mala suerte loco, de verdad hermano, te voy a lootear y te intento Mala suerte y no tienes dinero, eso es lo que pasa Tienes UAV, tienes UAV, el otro Y aquí otro ataque, tío Y no tienes dinero, tío Tienes gente en el banco, y luego tienes los de aquí arriba, y hay uno aquí No, en el banco no, perdona, abajo Habís suerte y salió aquí Otra vez, otra vez No, otra vez Está aquí tío Puedes tirarle el ataque a la casa, a ver si lo hace y hasta el mismo sube Te va a subir uno por aquí, por esta venta azul también Está subiéndote, eh, por ahí Está azul Manolo Tío, ahí al fin hay uno Mira, mira, lo viste A ti, voy a moverme No se siente la de nada, boludo Un coche, tío Ah, que tengo el motor, ahora, boludo Y tirarme a cambio Sube para arriba, eso normal No tengo para arriba, ¿está bien? No tengo para arriba, ¿está bien? Aguanta, aguanta, aguanta Mira, ahí ha ido dos, tío Mira, te vienen dos del río Mira, te van a subir, te los comes, te los comes Sí, pero el de este que ha batido Aguanta, 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 no te salgas todavía Ay, mira, mira, ¿está bien? Ay, mira, mira, ¿está bien? Buena Madre mía, loco Estás tan mal a ganarle a tu solo, ¿eh? Y de arriba tenía dinero, ¿eh? Pero no, mira, a tu derecha Pero no te digas a no ser que estés dentro de la casa, cerca Júgatela a tu solo, te vas a ir aquí y te van a matar Esta zona aquí no es mala, tío Me voy a poner por aquí, tío, creo O aquí, a ver, aquí O a ver, ahí No es mala, pues Tienen las piedras, las rocas Hay gente, tío Derecha, tiro derecha, sí, hay gente Y derecha también, ¿eh? Mira, mira, ¿quién es ahí, eh? Que abajo, ¿no, tío? Que abajo, ¿no, tío? Fue acá para ti Dios Estáis perdiendo terreno Derecha' Yo no te he cerrado abajo, es una cañita. No hay. Estrella, estrella ahí. Madre mía, loco. No hay abuso, chaval. Tienes gente donde te marquee en azul, eh. Delante de la casa. Las rocas esas no son malas. Mira, derecha, derecha. Joder, vamos a cojo, joder. Tienes debajo, eh. Acá han de revivir. Joder, otra vez pesado ese, tío. Y aquí, ahí. Se me cuidaba ahí un ratito. Ese va tenía que salir. Cuando vaya cerrando bien me te aviso yo. A la izquierda. Ese ya tiene que salir, la casa le queda fuera del humo, el trajo. Ese sí, el que... Míralo, derecha. Míralo, derecha. Míralo, derecha. Míralo, derecha. Voy a aguantar, voy a aguantar, voy a aguantar, tío. Te lo comes, te lo comes, eh. Al otro. Míralo, míralo, míralo. Tienes a los de la casa, eh, los de la casa. Cuidado. Rota, 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 rota. Estaba tío, tío. Que abuso, cabro. Que abuso de pastilla, tu. Me da que la guardare, tío. Tienes a los de la casa, yo. 15, tío. A uno de tus record, no? No, 17, 17, pero vaya, 15 no mataba. Yo desde... Joder. A ver, ahí ganan los perros de la casa con RPG, tío, que asco. Se ha batido a uno en la casa, tío. Sí, joder, para tirar, cada uno.